¿Qué es el colegio de las Josefinas? ¿Qué es el colegio de las Josefinas? ¿Qué es el colegio de las Josefinas? La Policía Nacional, que ya se encontraba también en el sitio, haciendo lo que le corresponde, inicia las investigaciones. Este es el segundo evento que encontramos en menos de una semana. Hace una semana hicieron unas pintas adicionales y colocaron una serie de elementos como podridos en descomposición en ese mismo sitio. Es una situación bastante complicada. Se denota intolerancia y una situación violenta que merece que las autoridades, tanto bomberos y demás, estemos en procura de la protección. También generamos un acto de rechazo frente a estos hechos, o sea, es inaudito que estemos cometiendo este tipo de actos, generando más violencia, después de que estamos ahorita precisamente en unos ejercicios de buscar convivir de una manera mucho más pacífica y más tolerable. Para nosotros estos hechos, pues obviamente nos generan unos indicadores preocupantes. Sin embargo, hemos establecido contacto con la Policía Metropolitana desde el día de ayer. La Policía se ha encargado de realizar varias acciones específicamente con este caso. Se hizo apoyo y asistencia a esta familia. Nuestro alcalde también estableció contacto con esta familia que fue afectada. Y estamos en este instante a la espera de las acciones que correspondan en materia judicial. Sabemos que va adelantado y esperemos que prontamente la Policía nos pueda dar un informe que arroje resultados importantes. Gracias por ver el video.